Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Azal Calle y Atayu Lusoy. Azal Calle se enojó con la pregunta sobre Atayu Lusoy, ya es suficiente. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Azal Calle, uno de los nombres populares del mundo de la televisión y el cine turco, ha sido seguida con curiosidad por los medios y sus fans últimamente. Sin embargo, un acontecimiento reciente ha vuelto a reforzar el lugar del famoso actor en la agenda. Azal Calle cambió la dimensión del incidente al enojarse con un periodista que intentó hacerle una pregunta privada. Aquí están los detalles. Azal Calle es conocido como uno de los actores jóvenes y exitosos del mundo del cine y la televisión turcos. Calle, que es amada por las masas por sus actuaciones en series de televisión como Ask Menü y Bicimo IQ, también suele estar en la agenda con su vida privada. El incidente que vivió en un reciente evento al que asistió causó gran repercusión en la prensa sensacionalista. Mientras el famoso actor respondía a las preguntas de los periodistas durante un evento, un periodista le hizo una pregunta especial. La pregunta era sobre Atayu Lusoy, ex socio de Calle. Cuando el periodista intentó hacer una pregunta personal sobre la relación de pareja, Azal Calle reaccionó descontroladamente. El enojo de Calle causó gran tensión durante el evento y se extendió rápidamente en el mundo de las revistas, llegando a ocupar el primer lugar de la agenda. Esta reacción del famoso actor generó no solo el momento del incidente, sino también un amplio debate entre medios y fanáticos. La pregunta del periodista Azal Calle fue sobrepasar los límites de la vida privada de Calle. La reacción de Calle, que no está acostumbrado a este tipo de preguntas y es conocido como alguien que generalmente protege su vida privada, hizo que el incidente se intensificara aún más. Con su dura reacción a la pregunta del periodista, Azal Calle no solo protegió su propia vida privada, sino que también enfatizó que los medios de comunicación deben respetar los límites personales de otras celebridades. Esta situación volvió a revelar lo importantes que son los límites de la vida privada de las celebridades. Después del incidente, no hubo declaraciones de Azal Calle y Atay Ulusoy. Sin embargo, el incidente siguió siendo ampliamente discutido en los medios y las redes sociales. En particular, se discutió en un contexto amplio la cuestión de cuán limitadas deberían ser las noticias y las preguntas de los medios sobre la vida privada de las celebridades. A raíz de este incidente, en el mundo de las revistas aumentaron las críticas a preguntas y noticias que traspasaban los límites de la vida privada de las celebridades. Muchas personas argumentaron que la vida personal de las celebridades debería ser retirada del foco de atención de los medios y pidieron que tales situaciones no vuelvan a suceder. Como resultado, la dura reacción de Azal Calle hacia el periodista generó un amplio debate en el mundo de las revistas. La cuestión de cómo deben tratar los medios la vida privada de las celebridades ha vuelto a salir a la palestra y ha suscitado dudas entre los medios de comunicación y los periodistas. Se espera con impaciencia ver qué impacto tendrá este evento en los próximos días y cómo cambiará el enfoque de los medios de comunicación sobre la vida privada de las celebridades. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. ¡Gracias!